Este programa es presentado por Paleo Diet. ¿Quién no ha pasado un fin de semana en casa viendo televisión y comiendo canchita? El día de hoy aprenderemos juntos a elaborar maíz popcorn con cero grasa y en solo 3 minutos. Y claro, no te estoy hablando de esta versión comercial. Bienvenidos, aquí comienza Get Up TV. El maíz popcorn es un cereal con 0% de colesterol y grasas saturadas. Su alto contenido de fibra y antioxidantes lo convierte en un producto muy saludable. Sin embargo, su método de cocción y el exceso de sal es lo que puede convertirlo en un alimento peligroso para tu salud. Por eso, los especialistas de Get Up nos recomiendan usar esta receta para preparar un popcorn saludable. Para hacerlo, solo necesitamos una bolsa de la panadería favorita que tengas y 3 puñados de popcorn. Coloca 3 puñados de maíz en una bolsa de papel. Recuerda que no requiere mantequilla ni aceite. Luego, dobla la bolsa, ingresala en el microondas y cocínalo por 3 minutos. Una vez listo, retira la cancha, viértela en tu recipiente, agrégale sal y disfruta. Ahora sí, ya estoy listo para empezar a ver la película sin remordimientos. Gracias a la deliciosa canchita saludable que acabamos de preparar y esta refrescante limonada. Si sales al cine, recuerda moderar tu consumo de canchita, pues puede contener hasta 4 veces más grasa de la que necesitas en todo el día. Si te gustó este video, compártelo con alguien como a ti que le puede interesar. Recuerda suscribirte a nuestro canal haciendo clic en este botón. Eso es todo y nos vemos en el próximo Get Up TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!